Esta semana todos los chavalos andaban locos por las vacaciones. Algunos ya salieron de clases esta semana y otros van a salir hasta la semana siguiente. Nosotros nos fuimos a preguntarles para ver cómo estaban viviendo ellos sus últimos días de clases. Me siento muy contenta porque ya es otra etapa que vamos a vivir en el otro año y por las vacaciones porque tengo pensado ir a muchos lugares. Me siento muy bien porque fue una meta más alcanzada para mi familia, principalmente para mi mamá. Así es, salir de clases es lo más emocionante, aunque segurito hay un montón de cosas que nos van a hacer mucha falta. Sí, como diríamos, la jodera de los amigos, estar entre brothers. La chavalada, la fregadera, los momentos inolvidables cuando nos salíamos de clases. Mis compañeros, la fregadera que se arma, los hot dogs que venden aquí que son salvajes, los quesillos. Además de pasar la tuan y con los brothers, no hay que olvidarse de las clases. El año pasado, según el Ministerio de Educación, el 90% de los brothers aprobaron todas sus clases. Y esperamos que este año los resultados sean del 100%, porque si no, la podemos ver peluda en nuestras casas. Bueno, primero me cuelga mi mamá. Y segundo, me prohíben las salidas y todo eso, tengo que pasar estudiando todo el año. Y quizá quienes sienten un poco más el fin de las clases son los de quinto, pues estos brothers ya no vuelven al colegio definitivamente. Estamos ahorita pendientes que vamos para la universidad, entonces son otras metas futuras para nosotros a desarrollar. Pues en parte un poco triste, porque ya no voy a tener las mismas amistades que tengo. Y pues alegro porque ya, pues, cuando inicié mi secundaria me propuse un reto, que fue demostrarle a toda la gente que no creía en mí, que yo podía ser capaz, porque aquellos problemas que tuve en mi infancia, sí pude y se los demuestro que pude terminar mi secundaria, era mi meta, culminar la universidad. La universidad es todo un reto que no es chiche, y lograr entrar al menos a las universidades públicas requiere de un gran esfuerzo. Últimamente la estadística de aprobados en las universidades ha sido muy baja. El CNU ha presentado informes en sus páginas web donde es deprimente, la mayoría de los estudiantes no clasifican. El año pasado en la UNAM Managua solo aprobaron el examen de admisión el 18% de los estudiantes que aplicaron. Y en la UNI fue aún peor. Ahí solo el 6% logró aprobar con 60 puntos o más. Por eso las autoridades educativas se están poniendo las pilas con cursos de reforzamiento para ayudarle a los chavalos a superar esta prueba. Estos cursos vienen a reforzar lo que te va a salir en el examen. A todo mundo se los chicla el examen. Tienen miedo al examen de admisión, prefieren pagar a universidades caras. Están muy buenos porque son gratis. El gobierno ha hecho muy buena esta labor para que nosotros los bachilleres podamos pasar el examen, ya que no todos tenemos las posibilidades de ir a una universidad privada.